El ganador se lleva un año Además, el ganador va a hacer esto Si el ganador no tiene mod, se va a ganar el mod Ok, y si tiene mod, se va a ganar mi corazón I'm gay Lex dice Bailar Fuera, fuera, Justin No bailaste Justin Fuera Ok, 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 dale, dale Péguense, 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 péguense ¿Por qué se fue? Ah, lo sacó, lo sacó, vale, vale, vale Métete, métete, no, te esperamos Seis hojas y media después Lex dice Mirar hacia mi izquierda Mi izquierda Estás bien sacado de onda, güey Güey, todo es bien lento, güey ¿Qué pedo? No, no, ya, ya, ya Ese no vale, ese no vale Güey, todos literalmente se vio como volteaban a ambos lados Ok, Lex dice Un pase hacia enfrente Pero, pero, denlo bien cabrones Nomás los vieron así Ok, Lex, listen Agáchense, agáchense Tú Tú Sin skin, tú Tú Fuera, fuera Fuera Vente, vente conmigo Vente conmigo, ponte aquí a un lado de mí Lex dice Lex dice John Wick, deja de saltar Si no te voy a desqualificar Lex dice Calto hacia atrás Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Todos, todos iguales Todos igual Lex dice Brincar Ok, ok Ok, espérate Pero escúchalo atentamente, eh Va a ser más difícil cada vez Lex dice Agáchense hacia arriba Técnicamente no tenían que hacer nada, güey Porque no se pueden agachar hacia arriba, güey Ok Lex dice Ok, Lex dice Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Estás viendo YouTube? Solo, en serio ¿Por qué no me visitas a mí? YouTube.com Slash Lex Van In Ahora mismo Simplemente Clica aquí arriba O visita YouTube.com Slash Lex Van In Y haré lo que tú quieras En la webcam Nos vemos pronto, mi amor Chao Lex dice Agáchense El John Wick El John Wick, el John Wick Venga, vente para acá Ok, ok Queda un 5 Queda un 5 Ok Lex dice Ey, quédense, quédense agachados Quédense, quédense como se quedaron, ¿vale? Lex dice Miren hacia su izquierda Agáchense Ese Cabrones Ese El osito El osito El osito Vente para acá Vente para acá El osito Cabrón Osito Ven aquí Lex dice Espérate Eh, Lex dice Levántense 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 No, brinquen Dully Ven aquí Ven aquí Dully Dully Osito Vengase para acá Vengase Dully Dully Ven acá Bien agachado Ok, ok Ok, quédate ahí Dully Órale Lex dice Hola mi amor ¿Cómo estás? Estás viendo YouTube Solo, en serio ¿Por qué no me visitas a mí? YouTube.com Slash LexBanin Ahora mismo Simplemente Clica aquí arriba O visita YouTube.com Slash LexBanin Y haré lo que tú quieras En la webcam Nos vemos pronto Mi amor Chao Brinquen Y den una vuelta Así Vale, vale, vale Otra vez, otra vez Perdón, me equivoqué Me quedé atorado yo Ok, Lex dice Lex dice Brinquen Ok, ok Se los perdona Se los perdona Porque lo hicieron correctamente Lex dice Mirar hacia atrás Muy bien, muy bien Lex dice Mirar a la derecha Este güey iba a voltear Este sin esquina iba a voltear Para la izquierda Pero no, no, te la he perdonado Lex dice Agachar Brincar Brincar Te la perdona Te la perdona Anthony Ok Eh Mirar hacia A mí Hacia atrás Dije Mirar hacia atrás Ok, ok La guerra de los sin esquina La guerra de los sin esquina Vale, vale, vale Quítate Duli Quítate ahí Duli Duli Quítate ahí Vale, vale La gran final La gran final La Sin esquina Es que me da mucha risa Que no tiene esquina Lex dice Brincar Agachar Agachar Brincar Brincar Eh Hacia la derecha Ok Pasas atrás Pasas atrás Sin esquinas Están muy duros Justin Eh Justin Y Osito Quítate ahí Es que Es que Me distraen De verlos Ok, ok Lex dice Bailar Ok, ok, ok Agacharse Y Te quedaste Empanado Loco Te quedaste Empanado El ganador ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el ganador? A ver, a ver ¿Quién es el gran ganador? Ese es el de DJ A ver, a ver Salta del servidor Y métete Salta del servidor Y métete Para ver tu nombre Tú Ahí está No me dice quién No me dice quién es No me dice quién es Ok, ok C-C-C-17 Creo A ver, a ver A ver A ver